Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos, un placer saludarles, como siempre, sí, tengo la información, oiga, pues, el secretario de salud y el secretario de Hacienda, junto con la oficial mayor de la secretaria de Hacienda, fueron denunciados y fue abierta, fue, bueno, pues, está abierta ya una investigación, así lo ordenó un centro, un magistrado de justicia administrativa, otra vez el Poder Judicial, y es que, fíjese, el tema tiene que ver con el medicamento a los niños con cáncer. Usted había escuchado a esta persona que ve ahí en pantalla, a Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional, que fue de las más incisivas junto con Xochitl Galvez y toda la bancada del PAN, respecto a por qué no se habían comprado todos los medicamentos. Esta fue una situación que se vio en la pasada y la antepasada reunión de la Comisión Permanente. Son ellos, los panistas, los que han estado una y otra vez, una y otra vez, pidiendo que los niños con cáncer, el, por cierto, que el el senador Américo Villarreal de Morena les explicó con toda claridad que no había tal desabasto, que había una situación natural de la enfermedad como tal, la oncología, la ciencia, así como se llama la ciencia del cáncer, bueno, se, pues tiene una tasa de mortandad, no solo en infantes, sino en adultos, total, una explicación bastante amplia. El tribunal electoral, bueno, un tribunal electoral, un tribunal ordenó la denuncia en contra de estos dos funcionarios, de primer nivel, bueno, Arturo Herrera es como secretario de Hacienda, al doctor Jorge Alcocer, como secretario de Salud, es decir, estos dos funcionarios de la cuarta transformación, pues ordenó el tribunal una denuncia ante la fiscalía contra Jorge Alcocer y Arturo Herrera, también se incluye a la oficial mayor de Hacienda, Talía Lagunas, en la denuncia por desacatar orden para garantizar abasto de medicamentos contra el cáncer. Es un tribunal, el vigésimo primer tribunal colegiado en materia administrativa, ordenó al juzgado cuarto de distrito en materia administrativa, a denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la República, al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, al ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, y a la oficial mayor de Hacienda, Talía Lagunas, esto por desacato a una suspensión de plano emitida para garantizar el abasto de medicamentos contra el cáncer. Lo anterior derivó del juicio de amparo que interpuso la agrupación mexicana de oncohematología pediátrica, AMOHP, perdón, por la falta de medicamentos oncológicos que ha impedido, dice, prestar la atención médica debida y urgente requerida a doscientas sesenta niñas y niños y adolescentes pacientes en el Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. A efecto de tutelar el debido cumplimiento de la suspensión concedida en el juicio de amparo en que se actúa, se hace efectivo el apercibimiento decretado el dos y ocho de octubre de dos mil veinte, por lo que procede a ser la denuncia correspondiente en contra del secretario de Salud, del secretario de Hacienda y Crédito Público, y del oficial mayor de dicha secretaría, ante el Ministerio Público de la Federación, así lo determinó el citado tribunal. El veintidós de julio de dos mil veinte, el juzgado cuarto distrito negó la solicitud de la quejosa, toda vez que en mayo del mismo año ya se había pronunciado sobre la suspensión de plano con efectos y consecuencias similares a las que solicitaba. Ante ello, la parte que josa interpuso recurso de queja en contra del acuerdo mencionado, el cual en razón del turno correspondió conocer al décimo noveno tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, que concedió la suspensión de plano a la agrupación mexicana de oncohematología pediátrica AMO-HP para efecto de que las autoridades realizaran todas las acciones o gestiones para el suministro de medicamentos y otros insumos esenciales a los agremiados. Luego, el veinticinco de agosto de dos mil veinte, la misma organización interpuso incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano respecto de los efectos concedidos por el décimo noveno tribunal colegiado en materia administrativa. Mediante acuerdos de once de septiembre de dos mil veinte, se tuvo al oficial mayor y al secretario ambos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rindiendo informes en relación con la suspensión de plano decretada y dio vista a la parte quejosa. Una vez agotado el procedimiento del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento o la suspensión de plano, el juzgado cuarto declaró fundado el incidente de incumplimiento a la suspensión de plano. La Secretaría de Salud y de Hacienda se negaron, negaron ser los responsables del abasto de medicamentos a los hospitales públicos. No obstante que a inicios de dos mil veinte, las compras del sector salud estuvieron a cargo de la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda. El juzgado cuarto distrito en materia administrativa presentó la denuncia penal el dieciséis de julio de dos mil veintiuno ante la Fiscalía General de la República. Esta debería deberá integrar la carpeta de investigación y si no presenta cargos deberá justificarlo ante el órgano jurisdiccional. El delito de desacato a una suspensión es sancionado por el artículo doscientos sesenta y dos de la ley de amparo con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo o empleo o comisión o comisión públicos. Este es el 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 incidente que es de última hora y se acaba de dar a conocer. El tribunal ordena denunciar ante la Fiscalía a Jorge Alcocer y Arturo Herrera por desacato. No es nuevo esto, ya se había ya se había previsto. Es el vigésimo primer tribunal colegiado en materia administrativa quien ordenó al juzgado cuarto distrito en materia administrativa denunciar penalmente ante la Fiscalía. Ya le decía a Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, Arturo Herrera, extitular de Hacienda y Crédito Público, y a la oficial mayor de Hacienda, Talía Lagunas. Esto por desacato a una suspensión para garantizar el abasto de medicamentos contra el cáncer. Es información que incluso algunos medios tienen en desarrollo. Quienes habían hablado de este tema, pues varios, entre ellos la pues la senadora Xochitl Galvez, Kenia López Rabadán. En esta ocasión Xochitl Galvez habló al respecto y dijo esto. Razón de decir que el cáncer es una enfermedad con alta mortalidad, pero explíquele usted a un papá que no va a saber si murió porque era su destino o porque le faltó la quimioterapia. Ese es el gran problema de este tema. Efectivamente hay una alta mortalidad, pero los papás entran en angustia cuando saben que no le están dando en tiempo y informa la quimioterapia. Qué lamentable que lo que más preocupa a las y los legisladores oficiales sea la oposición y sus narrativas. ¿Saben por qué? Porque no quieren hacerse cargo de la evidente realidad. La mayoría de Morena y sus aliados en este Congreso son responsables del caos, del desastre, del desabasto que hoy debemos resolver. Lo que es criminal y perverso es que minimicen el desabasto de medicamentos, aunque de manera velada lo reconozcan. Deben hacerse responsables de las decisiones que han tomado desde esta tribuna. Tener humildad para reconocer que se equivocaron en su estrategia. Hablan de corrupción, pero no hemos visto denuncias presentadas ante las autoridades judiciales. Inclusive, Carlos Lomelí, uno de los proveedores favoritos del régimen anterior, fue premiado, supuestamente, sancionado y luego exculpado. Se tardaron cuatro minutos y se aguantan. Propongo. Le recuerdo, senadora, que son dos minutos de su grupo parlamentario y estamos en rectificación de hechos. Tenían dos minutos. Usted se está llevando el tiempo de la siguiente participación. No estaba, presidente, perdón, pero no estaba usted así, en su lugar, y no se puede enterar de lo que aquí pasó. Soy el presidente, no se equivoque. Propongo que no quede en debate. Hagamos algo. De verdad, hagamos algo. Asuma del papel de Cámara Revisora. Sean un equilibrio a un poder ejecutivo que no ha podido con el tema. Muchas gracias, presidente. Bueno, ahí tiene a Xochitl Galvez. Bueno, pero usted quiere saber cuál es la agrupación. Es esta. La agrupación seguramente es de los Claudios, porque tienen bastante presencia en diferentes estados del país. Este es un tema más político que de salud, pero bueno, aquí lo tiene usted. Esta es la organización Amohp.mx. Estos son los eventos, un congreso internacional en 2021, en la Hacienda Jurica, en Querétaro. Bueno, pues para poderse registrar hay que acudir a este tipo de organización, este tipo de evento, y me parece que esta, quiénes son, pues una agrupación de oncólogos y hematólogos. Simplemente no viene el registro, eh. O sea, estuve buscando el registro de ellos para ver quién es el comité directivo de de esta organización. Huele, huele a a Claudios, pero obviamente. ¿Quiénes pueden interponer una denuncia de esta naturaleza que pueda llevar ante la Fiscalía, ante la Fiscalía General de la República? Arturo Herrera, ya no es secretario de Hacienda y Crédito Público. Eh, su lugar lo ocupa eh otra persona, Rogelio Martínez de la U. El secretario de Salud, Jorge, Alcocer, Varela, pues es de las personas más confiables en este gabinete. Sin embargo, el vigésimo primer tribunal, el veintiún tribunal colegiado en materia administrativa, ordenó al juzgado cuarto distrito en materia administrativa, denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la República, a tanto al secretario de Salud, como al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. Eh, también a las, a la oficial mayor, talía Lagunas, por el tema del medicamento, la la falta de medicamento, dicen, para atender a niñas, niños, y adolescentes contra el cáncer. Eh, en los, este es el Poder Judicial, no hay de otra, o sea, es donde todavía tiene su feudo el PRI en RD. Los que han estado machaconamente una y otra vez, y otra también, en contra del tema, es el Partido Acción Nacional. Bueno, el PRI se mete en el debate. Morena ha sacado los argumentos para decir, señores, no. En el fondo, hay empresarios farmacéuticos ligados a la política, que son los que están moviendo el tema. Están, están moviendo este, este asunto, y vamos, ya llegaron, pues, el Poder Judicial, ahí debe intervenir, creo que fácilmente, Diego Fernández de Ceballos, el ex senador, ex diputado, ex candidato presidencial, y todavía actual dueño, digo, hay que decirlo tal cual, del Poder Judicial en cierta medida. No todo, pero una buena parte del Poder Judicial obedece a Diego Fernández de Ceballos. Es el responsable de mantener a una parte de los ministros de la Corte, de cooptar a otros, de corromper a otros, y el Poder Judicial, pues, ha estado en manos de él, durante años, durante décadas. De hecho, sus despachos de abogados lo hicieron multimillonario, un hombre con una fortuna que no públicamente no se ha dado a conocer, no lo secuestraron en aquel entonces, hace algunos años, hace ya bastantes años, por buena gente. De hecho, se habló de un autosecuestro, y de un tema relacionado con la política más que con el dinero, pero es un, digo, la hacienda, el encino, punta de amante, entre muchas otras propiedades. Pues el Poder Judicial ya empezó a actuar. Por eso, a veces, se tiene que insistir, para cuando la reforma al Poder Judicial, ya la hicimos, pues sí, pero los resultados no son los que se esperaban, no son. No hay, y no porque denuncien a Jorge Alcocer, al secretario de Salud, a Arturo Herrera, el secretario de Hacienda. Son, esos dos, esas dos secretarías son fundamentales en el trabajo de la cuarta transformación. La Secretaría de Salud ha atendido con apego estricto y con, reconocida incluso a nivel internacional, el tema del COVID-19. Han, no han querido dar su brazo a trocer con las empresas farmacéuticas que hasta como triangulando lo que son las influencias, lograron, pues, decenas, sino que cientos de miles de millones de pesos. Ese es el gran problema de fondo. Pues ya se metió el Poder Judicial. No digo que los vayan a meter al bote, pero esa es la intención. Una denuncia ante la Fiscalía los podría llevar incluso a perder, no solo eso, no solo el empleo, sino que también podrían ser parte, fíjese, hasta dónde llegan las cosas con esto, los podrían destituir del empleo. No creo que lo haga el presidente, pero es un calambre del PRIANRD. Caray, ni siquiera podemos decir que sea algo legal o ilegal. Tienen razón quienes protestan por la falta de medicamentos de, no son, no son todos los niños, son seis estados, seis estados del país, donde no están afiliados al Insabi, que es el que abastece de medicamentos. Ahí está el meollo de este asunto. Dejen suelto al Poder Judicial, y ahí están los resultados. A ver, diputadas y diputados, senadoras, senadores, Poder Legislativo, a ver si es cierto que la reforma al Poder Judicial, como lo dijo en su momento Ricardo Monreal, es muy bueno, pero los resultados no lo son tanto. Están informadas, esto es de última hora, acaba de pasar, informadas, informados aquí en ACM Canal cincuenta y cuatro. Yo regreso más tarde, sí, con más información, ¿les parece? Órale, nos vemos.